¡Hola! Soy Mati de Pintura Fácil para ti. Lo que vamos a hacer el día de hoy es pintar una vela. Lo primero que haremos será limpiar nuestra vela con un poquito de alcohol. Puedes usar un algodón, un trapito, un pedazo de papel toalla, lo que tú prefieras. La idea es quitarle el exceso de grasa de la superficie, aparte de cualquier impureza, polvo o suciedad. Luego de esto la dejaremos secar. Por favor repita esta operación dos a tres veces hasta que sientas que la cantidad de grasa ha bajado de la superficie de tu vela. Una vez que mi vela ya está limpia y seca, le pasaré barniz poliuretano para crear la base para poder pintar encima con mis pinturas acrílicas. El pintar las velas puede ayudarte a darles nueva vida a velas que ya han perdido su color o que las tienes demasiado tiempo en casa o como negocio, si quieres tener velas más llamativas y decorativas. Es importante coger velas gruesas para que realmente siempre se quede la superficie como si fuese un fanal a medida que se va consumiendo. Así también no tienes el problema de que se pueda inflamar la pintura que has colocado. Dejaremos secar la vela entre capa y capa de barniz y daremos dos o tres capas para que se pueda pintar sin problemas. Ahora que tengo mi vela ya barnizada, puedo aplicar cualquier color de pintura como si fuese una pieza de madera. De igual forma dejaré secar entre capa y capa y aplicaré todas las capas de pintura necesarias para que me quede pareja. Acuérdate de ir limpiándole los bordes de esta forma, pasándole el dedo mientras que está fresca o un trapito húmedo para que te quede prolija. No te preocupes si las primeras capas de pintura no te quedan parejas y se trasluce todavía el fondo de la vela. Esto es normal. Lo único que tenemos que hacer es aplicar más pintura base para cubrir toda la superficie. Espero que esta técnica te haya gustado y te invito a seguir este proyecto en nuestra web de pinturafacilparati.com o en un siguiente vídeo. Hasta pronto. Gracias.